En Asunción, el asalto a mano armada que sufrió un trabajador, Jaé Delivery, ¿sí? Delivery, repartidor de una empresa que se dedica a la venta de artículos electrónicos. Ahora, Jaé, pedido, calle 34, proyectada, y Perú, barrio Santa Ánave. Oye, Yure, Jaé, ojo, para llevar, dice, los pedidos. Se le acerca un hombre y directamente le encañona y le pide que entregue todo lo que tenía además de su pertenencia. Además, dice, subió con un sujeto que aparece en la cámara del vehículo y se fueron llevándose todo lo que había en el interior. Estamos viendo las imágenes. Después se llevan todo. Es lo que dice, por lo menos, la imagen es del vehículo. El afectado se llama José López, Jaéina la víctima, que después comentó lo que le pasó a Ñajendumina. Se acerca un sujeto, un muchacho de remera gris, y me golpea la venta, o sea, me habla, le bajo la ventanilla, yo estaba toda la ventanilla arriba, y me encañona directo. Me dice que me va a matar, que le entregue todo lo que tengo. En lo que le entregó mi celular y también algunos otros productos que tenía ahora para entregar en el transcurso de la tarde. ¿Qué tenía que entregar? Tenía dos celulares y una notebook. El valor de pérdida aproximado es casi 10 millones. No, nunca salió, es más, le tratamos de contactar a la persona, empezó a eliminar todos sus mensajes, le escribimos, y nos envió un sticker nomás de WhatsApp, no, más nada.